Pues no puede hablar mi esposa amada, aquí no es que soy, sigan adelante. No sean inhumanos, tengan caridad, que el Dios de los cielos, se los premiará, ya se puede venir, si no molestan. Porque si mentales los voy a rodear, venimos cansados, desde Nazaret. Yo soy carpintero, en nombre José. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!